¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras el terremoto se han registrado 33 réplicas, 13 han rebasado los 4 grados de magnitud. Además, tanto en Turquía como en Grecia llegó un tsunami que inundó las calles afectadas por el sismo. La Embajada de México precisó que al momento no hay mexicanos afectados. Puso a disposición teléfonos de emergencia para la atención de connacionales. Turquía es uno de los países más propensos a los sismos en el mundo. En 1999, más de 17 mil personas murieron tras un terremoto de magnitud 7.6 al norte del país.